¿Dónde están los mexicanos? Presente. Recibamos con un fuerte aplauso a la pareja número dos, Ricardo y Tommy. Desde México, couple number two from Mexico, Ricardo and Tommy. Y estamos en competencia. Y estamos en competencia. Pajaros lindos en la madrugada. Pajaros lindos en la madrugada. A Belén le tocan y lo gozan más. Pajaros lindos. Pajaros lindos. Pajaros lindos en la madrugada. Pajaros lindos en la madrugada. Pajaros lindos en la madrugada. Pajaros lindos. ¡Ajá!